Hola, bienvenidas de nuevo. Ya estamos por aquí con la siguiente charla. Bueno, pues continuamos Jimena entonces. Eso es, vamos a hablar ahora de mapear la fenología de estos cielos. ¿Qué es la fenología? Pues en todas estas zonas donde están las plantas y demás, a lo mejor va a explicar muchísimo mejor el ponente, yo no me acuerdo de lo que son los fenómenos, pero de hace muchísimo. Y nos va a hablar sobre esto, sobre cómo utilizando Google Earth y Jimena, si lo he pronunciado bien, podemos ir viendo los cambios que hay en un área, en una superficie y estudiar la evolución de los campos, de las zonas de cultivo o de cualquier zona terrestre. Algo muy, muy importante ahora con todo lo del cambio climático y las cosas que nos están pasando, pues imaginaros lo importante que es tener estadísticas de todos estos cambios. Y bueno, nuestro ponente es Sergio. Pues nuestro ponente es Diego García Díaz. Él es licenciado en geografía por la Universidad de Granada y lleva desde 2014 trabajando con Python en temas de teledetección para la Estación Biológica de Doñana. Así que creo que es un perfil súper interesante y a ver qué tal le va la charla. Le damos la bienvenida y lo pasamos al directo. Hola Diego. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale, bueno, ya casi habéis dado la charla entera entre los dos. Ojalá, ojalá. Oye, ¿la pantalla se veis bien la pantalla? Sí, ya la estamos compartiendo, así sin problema. Vale, pues bueno, si queréis empiezo ya. Venga, de acuerdo, Diego. Todo tú, Diego. Chao, chao, chao. Entonces, bueno, mapeando fenología desde el cielo, básicamente es lo que ha explicado antes Jimena. Y bueno, lo que hacemos es trabajando con satélites. Obtenemos datos de la superficie a través de índices de vegetación. Para eso aprovechamos el poder de Google Air Engine, que ahora lo veréis, y el poder de Python de computación. Y bueno, con una pequeña librería que hice yo, que está basada sobre todo en Gmap, que ahora también la veréis, pues es con lo que está montado este trabajo. Vale, bueno, también Sergio ya me ha introducido mucho, pero bueno, repetir que yo soy geógrafo. Me formé en el sistema de información geográfica, que como sabéis son bases de datos espaciales y en ordenación del territorio. Y bueno, este año, ahora en principio, en octubre, empiezo el doctorado en temas de fenología con teledetección y aplicaciones de teledetección al cambio global en la Universidad de Huelva. Bueno, como ha dicho Sergio, trabajo en la Estación Biológica de Doñana hace 2014, pero bueno, empecé mi vinculación con Doña Ana en el 2008. Trabajaba en el espacio natural de Doña Ana, que es el ND, como geógrafo experto en SIG, sin terminar de programación. Y bueno, la crisis del 2007, los últimos coletazos nos llevaron al paro. Y nada, en el paro aproveché para empezar a estudiar Python con ese libro, que lo pongo ahí porque tengo mucho cariño. Fue el primer libro con el que conocí Python, que era Python Escripting for ArcGIS. ArcGIS es un software, un sistema de información geográfica. Y bueno, tiene ahora mismo Python, el otro día no sé dónde leí, que es como la lengua franca de los sistemas de información geográfica y la de, bueno, el mundo espacial en general. Y es cierto. Bueno, yo aprendí con este, pero bueno, a partir de ahí vinieron muchos más libros y muchos tutoriales de YouTube y muchas horas delante del ordenador y básicamente esa es mi formación como, no sé si llamar, me da vergüenza llamar el programador de Python, pero bueno, como alguien que trabaja con Python automatizando procesos espaciales. En mi trabajo todavía mis compañeros a Python, en vez de Python, lo llaman ARPID, al principio que lo hacía todo con ARPID, ya realmente no lo uso nunca. Bueno, gracias a lo que aprendí de Python, pues, intenté trabajar en la estación biológica de Doña Ana, que es donde estoy trabajando desde el 2014 y, bueno, aplicando Python a eso, la automatización de procesos espaciales. Bueno, por algo de mí, esa es mi cuenta de GitHub, esa es mi cuenta de Twitter. Por si a alguien le interesa conectar, soy muy activo en Twitter, me gusta mucho usarlo. Y, bueno, aquí he puesto una página web que nos han hecho hace poco en el CSIC, en unas plataformas integradas de multidisciplinares. Y, bueno, aquí también tenéis más información mía. Lo voy a pasar en la presentación de slides, el vínculo de la presentación. Vale, también antes de entrar en faena de Python, me gustaría presentar un poquito sobre el sitio de trabajo, que es el Laboratorio de Psiqui y Teledetección de la Estación Biológica de Doña Ana. Ahí tenéis unos cuantos enlaces nuestros. Esos son mis jefes y mis compañeros. Y, bueno, básicamente nos dedicamos a la asistencia científica en tareas de psiqui y teledetección, incluyendo la toma de datos en campo. Ahí veis a mi compañero Ricardo con un radiómetro, el que está abajo a la derecha. Yo sé que está a la izquierda con un GPS de precisión. También hacemos muchos trabajos con drones, que es una cosa que está muy en boga y lo introdujo Ricardo hace unos cuantos años. Y, bueno, hacemos, damos también muchos cursos de formación y, en fin, en general mucho apoyo a tanto investigadores como a doctorandos que hay allí en la Estación Biológica de Doña Ana con temas espaciales. Y muchas veces, pues, son consultas que terminan derivando en procesos automáticos en Python. Sí quiero hacer un inciso. Este fue mi primer trabajo en el 2014. En el laboratorio de psiqui y teledetección, una de las principales cosas que llevamos es la gestión del banco de imágenes Lanzas. Tenemos unas 600 imágenes Lanzas. Le hacemos un procesado relativamente complejo que se hacía con varios software. Se hacía con Idrisi, se hacía con Envy, se hacía con Miramon. Y, bueno, mi primera tarea fue automatizar eso y prescindí de todos los programas y al final se pudo implementar en Python. Bueno, lo pongo aquí porque si a alguien le interesa, ahora pongo la cuenta del GitHub, de la GBD, que tenemos una cuenta de GitHub. Y ahí tenéis esto que os he dicho del protocolo este para el tratamiento de imágenes Lanzas y la generación de productos. Tenéis el script de Google Learning que utilizamos, otras herramientas para otras consultas. Por lo general, las consultas que nos llegan siempre terminan derivando en hacer cosas sobre QGIS o sobre ArcGIS. Pero, bueno, hay veces que hay herramientas que no están implementadas y, bueno, peleándose un poquito con Chasely y con otras librerías de Python, como Geopandas, por ejemplo, también lo usamos mucho, pues hacemos herramientas nuevas. Hace poco teníamos una que fue calcular la longitud máxima dentro de polígonos, tanto secantes como contenidos en ellos. O muchos temas de datos con GPS, de rotar puntos y, bueno, una serie de cosas que son interesantes. Igual algún día para otra charla se puede plantear. Vale. Bueno, como la charla es de teledetección y entiendo que la mayoría de la audiencia no estará muy familiarizada, dos pinceladas muy rápidas. Si hay alguien físico, de física o alguien que se experte en estos temas, que me perdone, que le sangrará un poquito los oídos, pero voy a intentar resumir en dos diapositivas, pues lo que es un curso mínimo de una semana. La idea que creo que tengáis es que hay muchísimos satélites, hay muchísimos, eso es una imagen cierta. Hay unos 6.000 satélites, de los cuales solamente un 40% están activos, pero que son unos 2.400, con distintos tipos de órbitas, distintas alturas y tal. Y, bueno, cada satélite tiene un sensor diferente que capta un rango del espectro electromagnético distinto y una parte, digamos, una parte de la realidad diferente. También ofrecen imágenes a distintos tipos de procesado, es decir, imágenes en bruto, imágenes en radiancia, imágenes en reflectividad, reflectividad en el techo de la atmósfera, en superficie, una serie de conceptos que no vamos a entrar, pero, bueno, que sepáis que hay muchísimos satélites, muchos, muchísimos tipos de imágenes, que a veces es complicado donde descargarla, que básicamente lo que hacemos, por resumir mucho, es tomar una fotografía de la superficie de la Tierra en distintas franjas del espectro electromagnético, que lo tenéis ahí abajo. Lo que está en colores es el espectro visible, que es lo que vemos nosotros, que como veis, entre 400 y 700 nanómetros es una parte muy pequeña y los satélites nos permiten ampliar nuestro campo de visión. Bueno, aquí tenéis un esquemita de lo que sería la teledetección y, bueno, lo que os decía, pues hay, es muy complejo, hay muchos temas de corrección atmosférica y, bueno, muchos temas de cálculo de índices y, en fin, muchas cosas, pero, bueno, en principio lo que nos tenemos que interesar es que hay muchísimos satélites y un montón de información disponible si sabemos dónde buscarla. ¿Qué es lo importante cuando vamos a buscar imágenes satélites? Pues lo que se llaman las resoluciones. Las tres más importantes serían la espectral, que es qué rango del espectro electromagnético estoy viendo. Aquí tenéis unas capturas de pantalla de lo que sería abajo a la izquierda una imagen plan cromática, solamente de una banda. A la derecha, a continuación, teníamos lo que se llama multiespectral, que ya tenemos ya cinco bandas, sería el sensor de, ahí está, el Lanza CM, Lanza 5, Lanza 7, que es un satélite. Y a la derecha tendríamos el hiperespectral, que, como veis, ya el perfil es mucho. Los perfiles que nos da, esas líneas de colores son distintos tipos de coberturas de la superficie terrestre, distintos tipos de vegetación y de agua. Y, bueno, como veis, pues, vamos ampliando y vamos mejorando en resolución. Eso sería resolución espectral. Después tendríamos la resolución espacial, que está muy fácil de ver. Pues, bueno, aquí tenéis una imagen de Sentinel 3. He hecho un zoom sobre una zona que ahora mismo es imposible saber qué es. Y esto es un Sentinel 2. Estos son 300 metros de pícel y estos son 10 metros de pícel. Si os fijáis la figurita de abajo, el swap de la escena, lo que es la huella que coge, Sentinel 3, a cambio de que el pícel es más grande, nos da información de toda, de la península ibérica entera, en una sola imagen. Y Sentinel 2, para coger Andalucía completa, pues, necesitamos 7, 8 escenas de Sentinel 2. ¿Vale? Por último tendríamos la resolución temporal. Aquí estaríamos viendo un ciclo con lanzas 8. Cada puntito que se ve en esa gráfica, espero que se vea. Sería una imagen, lanzas 8 pasa cada 16 días. Y esto es el mismo periodo con Sentinel 2, que pasa cada 5 días. Y si veis la cantidad, el rango temporal y el rango de valores, aunque se me ha ido un poquito la escala, pero el rango de valores es el mismo prácticamente, porque está representando lo mismo. Pero, bueno, tenemos muchísimos más puntos. Un punto cada 16 días, un punto cada, a un punto cada 5 días. Por lo general, se suele tender a pensar que cuanto más altas sean las resoluciones en estos 3 aspectos, más... Cuanto más altas sean las resoluciones en los 3 aspectos, mejor será la imagen, pero, bueno, hay que llegar a un acuerdo entre lo que quieres estudiar y lo que necesitas. Si nos vamos al ejemplo primero de espectral, si yo quiero estudiar, diferenciar esas 4 clases que tengo ahí, no necesito irme a la hiperespectral para tener ese perfil tan fino. A lo mejor eso es lo que haría para relacionarlo con algún tipo de parámetro físico o químico. Ni siquiera la multi-emprestral. Con la primera, yo ya puedo poner umbrales en lo que se llama un density slide, le puedo poner umbrales y en esos umbrales voy a hacer 4 clases y me van a separar perfectamente esas 4 tipos de cobertura. Entonces, lo dicho, hay que llegar a un acuerdo entre lo que se quiere y lo que se necesita. Y, bueno, al final, después de estas 2 diapositivas sobre qué es la teledetección, espero que haya quedado un poquito claro, el concepto final que me gustaría decir que al final, al fin y al cabo, una imagen satélite puede ser todo lo compleja que sea, puede llevar detrás un procesado tremendo y puede estar dándonos una información sobre una realidad súper compleja, pero al fin y al cabo, cuando nosotros la tenemos, lo que es una imagen satélite son datos, son datos en píceles. Al final tenemos matrices de datos. Eso sería una banda, perdonad por el ejemplo tan cutre, pero me parece que así se ve muy bien. Eso sería una banda de una imagen satélite, serían píceles con sus valores de lo que fuera. Bueno, si tengo 2 bandas, pues tenía 2 bandas, si tengo 3 bandas, tengo 3 bandas, hasta lo que quisiera. Entonces, eso sería una imagen. Y, bueno, las matrices sí sabemos trabajarlas en Python muy bien. Y aquí es donde entra Python al mundo de la teledetección y de las imágenes satélite, las imágenes, los raster en general. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues, entre otras cosas, podremos calcular índices de vegetación, que os lo introduzco ahora, porque es con lo que vamos a hacer la siguiente parte de la charla. Entonces, bueno, la vegetación ahí abajo en ese esquema tenéis 3 tipos de superficies terrestres, que sería el suelo seco, que es el que va creciendo la reflectividad, la energía que devuelve en función, vamos creciendo en el espectro electromagnético. Tenemos el del agua y el de la vegetación, que es en verde. El espectro, si os acordáis, el espectro electromagnético, el visible, la parte visible, decíamos que estaba entre 400 y 700, que es ese piquito que está justo al principio, empieza en 400. Nosotros vemos la vegetación verde, porque ese piquito que tiene, el piquito que trae ahí, es justamente lo que está en el espectro del verde. Por eso vemos la vegetación verde. Si pudiéramos ver en infrarrojo, pues veríamos en el infrarrojo que si veis se dispara la reflectividad de la vegetación en ese pico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con Python? Pues podemos, entre otras cosas, calcular índices de vegetación y lo que se hace básicamente es estudiar ese salto entre el rojo y el infrarrojo. El índice más estándar y más clásico es el NDVI, que el, ahí tienen la fórmula, sería el infrarrojo cercano menos el rojo entre el infrarrojo cercano más el rojo, lo que se llama un índice normalizado que los valores van entre menos uno, entre menos uno y uno y básicamente nos da información del estado de salud de la vegetación. Al final lo que tendríamos es un producto sintético que sería una sola banda, que serían valores del NDVI, como he dicho, entre menos uno y uno, que sería una cosa parecida a lo que estáis viendo allí, los valores más altos son las zonas donde la vegetación está más vigorosa, más activa, más sana y los valores más bajos, pues ahí tenéis todo lo que se ve negro, que si conocéis un poquito la zona, esa es la zona de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir, pues ahí estáis viendo en negro todos los cuerpos de agua, estáis viendo el Atlántico, las dunas, las grandes dunas de la playa de Doñana y cuerpos de agua que hay por allí. Entonces, bueno, quería hacer un pequeño inciso y os dejo por aquí unos cuantos links. ¿Cómo procedíamos hasta ahora para trabajar con detelección? Hasta ahora había que descargar las imágenes. Os pongo ahí unos sitios de descarga, los sitios más estándar, algunos son un poquito más modernos y evolucionados y aprovecho 30 segundos para poneros este que se llama Leo Browser. Me imagino que estáis hartos de ver en el telediario estos días, lo de La Palma y lo que dice el programa Copernicus, son los satélites Sentinel. Y bueno, pues aquí en Leo Browser es un visor un poquito más pequeño que aparte de descarga nos permite hacer cosas como esta. Aquí tenéis, ahora mismo de fondo estamos viendo la primera imagen de arriba es una imagen del 2020, de septiembre y aquí abajo tenéis una imagen del 30 de septiembre de antes de ayer. ¿Vale? Fijaros. Y bueno, sin más, simplemente os lo quiero poner los líneas y que sepáis que si os metéis un poquito y bicháis aquí pues podéis hacer cosas tan chulas como esta en nada, súper fácil. ¿Vale? Y bueno, siguiendo con la charla, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues que hace unos poquitos años ha llegado Google Air Engine que ha supuesto un cambio de paradigma radical. Con Google Air Engine ya no tenemos que estar descargando imágenes sino que ya procesamos todo en la nube y Google tiene unos servidores contiene petabytes y petabytes de imágenes satélite y ya podemos trabajar contra ellas. Tanto con ratos raster con distintos tipos de información con distintos tipos de imágenes satélite le podemos cruzar con vectoriales podemos subir nuestros propios datasets que tenemos nosotros podemos usar algoritmos que ya tienen ellos implementados y podemos subir nuestros propios algoritmos. Y lo bueno que lo que hagamos funciona a escala global. Yo puedo hacer algo para Doña Ana simplemente le quito la zona de trabajo y me voy a ir a y me voy a ir al sitio al que yo quiera y va a hacer exactamente lo mismo que le he puesto. Tiene una API para Javascript que trabaja directamente en el navegador la vamos a ver ahora y tiene otra API para Python que es la que vamos a ver en la última parte y ya voy un poquito lento. Entonces, bueno tenía aquí puesto tres minutos aquí para jugar con Google Engine voy a intentar que sean que sean dos ¿vale? Y bueno una cosa bonita es que podemos ver a través del tiempo. Aquí estamos viendo que me interesa que el concepto aquí estaríamos viendo una imagen satélite es un compuesto de lanzas y una imagen radar los radar una cosa que nos permite ver muy bien es los barcos en el agua estos serían barcos en el puerto de Huelva simplemente la primera semana de enero del 2021. Yo ahora aquí le puedo decir que me coja todas las posiciones de los barcos le he cambiado simplemente en la fecha final enero por junio y si le doy ahora a correr otra vez aquí de una forma muy rápida bueno esto tiene una cosa detrás un poquito más compleja hace una máscara de agua y tierra y en el agua pone el radar y en la tierra pone el lanzas pero bueno básicamente que veáis que de una forma muy rápida espero que vaya muy rápida sí ¿vale? antes estaba viendo las posiciones de los barcos en una semana que básicamente es una imagen de Sentinel y ahora estoy viendo las posiciones de los barcos en seis meses fijaros ahora aquí como se ven perfectamente las bollas donde van los barcos a cargar combustible ¿vale? o sea estoy viendo a través del tiempo de una sola imagen estoy sintetizando y estoy viendo a través del tiempo ¿vale? bueno sin más como os digo estos scripts la mayoría están todos en el repositorio de GitHub de Enlash otra forma de ver a través del tiempo pues sería esta ¿vale? esto sería un índice de vegetación y podemos crear un GIF ¿vale? bueno un índice de vegetación más evolucionando a lo largo del tiempo fijaros que bonito como se ve cuando llega el verano la zona de los arrozales en Doñana en Al Delta del Ebro y otros cultivos de regadío que parece que chupan todo y se ponen súper verdes ¿vale? y bueno y ya introduzco lo que vamos a hacer luego con el N2V2GIF que sería el último que os voy a poner que podemos hacer composiciones multitemporales ¿vale? aquí tenéis esto es una zona del desierto y bueno yo estoy creando imágenes compuestas que le estoy diciendo que me cojan el máximo valor por estaciones le estoy definiendo las estaciones del año y le estoy diciendo que se queden con el valor más alto del N2V y entonces esto ya es lo que se llama índices de N2V multistacionales es como una combinación de las otras dos estoy viendo a través del tiempo pero no hay sola imagen aquí cada color tengo también aquí uno enmascarado estos son los cultivos de irrigación del desierto en Arabia Saudí cada color me está diciendo que ese píxel si os fijáis se corresponde obviamente con la zona de cultivo todo el círculo viene a ser más o menos igual aunque algunos los parten en la mitad que es curioso lo que estoy viendo en blanco me está diciendo que han tenido la vegetación muy alta todo el año o sea son cultivos que están todo el año produciendo los que estoy viendo en rojo son cultivos que han estado con la vegetación más alta en la banda que yo le he puesto en el canal rojo y lo mismo verde azul y todos los colores intermedios estoy sintetizando sintetizando N2V multistacionales en una sola imagen ¿vale? y bueno esto me permite yo ahora mismo estoy viendo esa zona porque le tengo puesta ese polígono pero bueno si yo quisiera yo podría dibujarle le puedo dibujar otro polígono por ejemplo esto le puedo dar a correr y fijaros que rapidez de cálculo o sea los que trabajen con teledetección y no conozcan esto me imagino que estarán alucinando no por mí por supuesto sino por la capacidad de procesado de esto o sea eso me está cogiendo ahora mismo una cantidad de imágenes lanzan no sé cuántas imágenes me está cogiendo ni cuántos cientos o miles de millones de píxeles y me está calculando los índices de vegetación de cada imagen mosaicándola y quedándose con el valor máximo por estaciones ¿vale? es una cosa súper chula que ha sacado Google y es una pasada por cierto Microsoft ahora ha sacado bueno hace poco ha sacado uno nuevo que se llama el Planetary Lab de Microsoft ¿vale? entonces bueno muy rápido porque voy a pasarle tiempo introduzco hemos introducido teledetección fenología bueno ya un poquito con lo que hemos visto os hacéis una idea ahí en la izquierda tenéis lo que serían los índices de vegetación de la vigorosidad de la vegetación a lo largo del tiempo ¿vale? ¿qué es lo que hacemos? gracias a Google Engine tenemos toda la serie temporal del satélite que queramos trabajar con lanzas por ejemplo que es la gráfica que se representa ahí abajo tenemos desde 1984 con los TM lanzas 4 sensor TM y bueno al final lo que hacemos es le damos el valor de esos índices ¿vale? tenemos esa gráfica a lo largo del tiempo esa gráfica realmente nos muestra la fenología de la vegetación a lo largo del tiempo como va variando y lo que hacemos nosotros es con otra librería de Python que se llama fenopi lo que hacemos es esa gráfica aquí estamos cortando un trozo de esa gráfica y calculamos una serie de parámetros que se llaman parámetros bueno unas fenométricas que sería en qué momento empieza el periodo de crecimiento de la vegetación en qué momento llega su máximo y en qué momento empieza la etapa de senescencia hasta el ciclo siguiente ¿vale? y son bandas que le vamos añadiendo a nuestro raster al final la idea es añadir más bandas con ese tipo de información que es lo que usamos para discriminar los cultivos y bueno esto es una metodología que hemos testado hace poco con dos estudiantes por un trabajo de fin de máster un máster en gestión de la biodiversidad de la Universidad de Huelva y vamos básicamente lo que hacemos pues ahí tenéis un zoom a la zona de a la zona de lebrija son una zona de de cultivos algodón remolacha girasol y cereal y bueno gracias a esto hemos mejorado muchísimo en la en la precisión de las clasificaciones que hacemos vale ¿dónde entra Python? me voy a comer cuatro o cinco minutitos del turno de preguntas ¿vale? yo estaré todo el día pendiente del Discord ¿dónde entra Python? Python entra pues gracias a Gmap y a este señor que es Quesh es un profesor de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos y bueno ha creado este paquete de Gmap que yo para el que le guste este tema de Python y teledetección creo que está en la presentación la diapositiva más valiosa de toda mi charla con mucha diferencia sobre todo el enlace a YouTube tiene un canal de YouTube con un montón de tutoriales donde explica todo clarísimamente y donde si lo seguís con unas cuantas horas delante del ordenador podéis llegar a hacer cosas chulísimas os lo recomiendo al que le guste al que le guste este mundo si no lo conocía y bueno y ahora ya iríamos al paquete que a la librería que he hecho yo que lo que hace es crear esos índices que estamos viendo antes multiestacionales que estamos viendo en Google Engine pues lo creamos ya desde Python y podemos trabajar con ellos pues en un Cupiternodon por ejemplo bueno tenéis la tenéis la librería de tener la librería le podéis hacer Pististal o Pondistal cualquiera de los dos va a funcionar en la página en el GitHub tenéis también un notebook de orientación y bueno básicamente lo que hacemos en realidad yo la librería la creé en su día para crear esos tips que estáis viendo allí en movimiento que me gustan mucho pero después después me di cuenta que realmente con la librería podemos hacer imágenes pues tan chulas como la que estáis viendo allí gracias al poder a todo el poder de computación de Google Engine podemos trabajar África entera o Norteamérica entera y al final podemos ir haciendo composiciones pues composiciones por periodos anuales o por periodos de cinco años y al final si os fijáis lo que nos están dando ahí básicamente son los biomas y nos salen también las grandes zonas de regadío y bueno se puede hacer estudios muy chulos de la vegetación a lo largo del tiempo por etapas ligado al tema del cambio global bueno aquí tendríais había puesto aquí la clase bueno como vais a tener la presentación de todas formas están en Github un resumen muy rápido es una ahora mismo la NW2IF lo que tiene es una clase en DBI Sessionality ahora mismo están implementados los satélites MODIS Sentinel-1 que es un radar que hace unas cosas muy chulas y Sentinel-2 óptico y toda la serie de lanzas y bueno lo que hacemos es definir una serie de bandas temporales eso se escribe en el código de momento le escribes el periodo que tú quieres analizar y bueno nos calcula y podemos calcular una serie de estadísticos ahora mismo los que le tengo implementados son el máximo NWI para ese periodo temporal la mediana o el percentil 90 son principios que va a ir ampliando y bueno muy rápido vale simplemente esto de aquí importan las clases abriríamos un mapa de Gmap ahora ahora podríamos dibujar un polígono podríamos subir un shapefile una geometría si la tuviéramos o podemos simplemente dibujar un polígono aquí hay una zona muy bonita de cultivos de regadío en las fronteras de Estados Unidos y México ese polígono que yo he dibujado tiene una serie de propiedades ahí lo estáis viendo con unas coordenadas y bueno pues gracias a esas coordenadas pues podemos Diego Diego perdona no te apures tanto porque de momento no hay preguntas así que tranquilo vale te quedan unos 10 minutos vale perfecto vale gracias Sergio vale perfecto pues entonces bueno aquí estaríamos viendo hemos dibujado una geometría le estoy diciendo que me coja toda la serie de lanzas del 2000 al 2020 me está cogiendo todas las imágenes de lanza que se cruzan con esa geometría todas las imágenes que se cruzan con esa geometría me la está agrupando por estaciones ahora mismo por invierno invierno primavera verano otoño y me está haciendo una composición la puedo añadir al mapa le he añadido la máxima el máximo valor de NUVI que ha tenido en esos 20 años y lo estoy haciendo ahora aquí de golpe le puedo cambiar le voy a poner un base map que se ve más bonito vale y le puedo quitar el polígono que no se vea vale fijaros que chulo aquí tengo una composición de un NUVI multitemporal me está cogiendo el percentil 90 o me podía coger la mediana o el máximo del NUVI por estaciones del año a lo largo de 20 años para esta zona lo puedo hacer para cualquier sitio del mundo como os decía me lo puedo exportar lo puedo exportar a bueno pero ya lo tengo hecho esto se puede exportar a un git simplemente con la clase con la clase getgit y bueno pues me daría una cosa parece ahí tenéis desde el 2000 hasta el 2 bueno está hecho con sentinels perdón licente con sentinels está hecho en el 2016 al 2020 pero bueno podéis sacar estos gráficos tan chulos de cualquier sitio del mundo que os apetezca que es la otra cosa muy chula que puedo hacer bueno pues yo me he quedado con esta geometría pero como habíamos antes puedo trabajar con el planeta entero que es una cosa que es alucinante puedo coger esto y le puedo decir ahora que me coja que me coja modis que es otro satélite que tiene un tamaño de pícil más grande y lo va a hacer más lo va a hacer más rápido bueno las cosas del directo pues ahora debería estar cargando la imagen de la imagen de la imagen de modis vale no sé por qué está tardando un poquito vale ya lo sé vale porque no lo había no le había dado recargar la geometría ahora sí ya ha recargado la geometría y fijaros con qué rapidez fijaros con qué rapidez todavía estoy viendo todavía estoy viendo aquí el de estoy viendo aquí el de antes pero fijaros con qué rapidez me ha cogido los últimos 20 años de los píxeles de modis y me está creando este gráfico tan chulo que ahora me lo podía descargar podía generar un kit en los últimos 20 años con él o bueno podía cambiar la simbología por supuesto puedo picar aquí en los valores de los píxeles y me va dando información vale bueno vale podía ver el perfil temporal en las cuatro estaciones que tiene puesto que tiene puesto ahora mismo y bueno también tiene implementado la clasificación tenemos implementada la clasificación y podemos hacer una clasificación tanto supervisada como no supervisada esto todavía no lo tengo subido a la librería pero lo subiré pronto y bueno básicamente que es lo que hacemos pues tenemos una zona con las imágenes esas que hemos generado le decimos que nos cree en la clasificación no supervisada le diríamos que nos creara una serie de puntos aquí le hemos metido 20.000 puntos 30.000 puntos a esta zona de Doñana me trae información de información espectral de esas bandas del NDVI multiestacional y al final lo que me hace es me crea una clasificación no supervisada basada en la similitud entre los píxeles también tenemos clasificación supervisada con un montón de algoritmos de clasificación también tenemos aquí pues bueno toda la información de la matriz de confusión y del capa y de todo lo que lo que queramos y eso bueno al final eso se hace basándole los polígonos que veíais antes unos polígonos con las zonas de entrenamiento diciéndole que es cada parcela y al final pues también tendríamos la clasificación supervisada si os fijáis sale bastante parecida a la no supervisada un poquito un poquito más fina esto lo tengo que subir ahora junto con a la clase en el NDVI junto con lo último que os voy a enseñar que es la librería que se está haciendo para dos proyectos europeos que son los que estoy trabajando ahora que se me ha olvidado de decirlo que se llaman ELTEB y Lightwatcheris que son de seguimiento de seguimiento ecológico a largo plazo de variables ecológicas y bueno es una especie de piloto de unión entre los dos y aparte de otros parámetros que ya seguimos nosotros en teletección en el ACVD como son la inundación el hidroperiodo y otra serie de parámetros pues hemos metido este de la fenología esto se está subiendo un Data Lab que básicamente es unos Júpiter Notebooks que tienen en un servidor en una universidad inglesa y bueno básicamente lo que tendríamos aquí serían los sites en los que en los que trabajaríamos y bueno si le damos a cualquiera de ellos pues realmente lo que tenemos es un notebook y bueno aquí en el boyle podéis ver la aplicación que estamos desarrollando que básicamente para cada site pues te hace un zoom a la zona te carga distintos tipos de parámetros zoonológicos y de NDVI multistacional y sobre todo lo que tiene de bueno que es una parte importante de esto que es la validación con los datos del campo de la gente que trabaja en estos sites que suelen ser casi todos parques nacionales y bueno que aquí tienen un formulario para enviarnos información entonces bueno aquí nos dirían de qué año es información de la prenda de contacto la coordenada del punto en el que nos va a dar la información el tipo de vegetación que sería y bueno ahora el SOS que es el la etapa del periodo el inicio de la etapa de crecimiento el máximo o el fin de la etapa de crecimiento la que hay gente de senescencia nos meterían aquí los valores y nos mandarían por email y eso lo validaríamos nosotros porque vamos sacando de nuestro trabajo con la FENOA y bueno al final he sido un poquito precipitado me he comido los 30 minutos espero que que se haya quedado un poquito más o menos claro luego pongo el link de la presentación y nada terminamos aquí y ya está si alguien tiene alguna pregunta y bueno y gracias a los organizadores supongo que será un trabajo tremendo el montar el montar esto de la de la PICOM Muchísimas gracias Diego genial la charla te iba a preguntar todos los datos de los satélites son de acceso libre no necesitas ser doctor o algo así para poder acceder no hay bueno hay muchísimos satélites hay algunos que sí por ejemplo hay uno que gestionan DCLINTA que también es un portal al CSIC que es el satélite PAS que es un radar que ahora por ejemplo ese sí tienes que tener algún tipo de vinculación con ellos o para que te dejen las imágenes ahora por ejemplo con el tema de la palma de la erupción volcánica te han cedido imágenes de esa zona de la palma para que se pueda hacer estudios con ellos por ejemplo después hay otros que sí son de pago y básicamente muchos de ellos te ofrecen te ofrecen un login y bueno tú lo puedes meter aquí lo puedes incluir aquí y si tienes ese login con esos permisos de acceso te dejan te dejan tener los que estamos viendo que están ahí en Another Way to GIF sí son todos sí son todos gratuitos de acceso libre genial genial muchas gracias Diego también por acordarte de la organización también por acordarte de la gente de la palma le mandamos un saludo yo soy de Tenerife y nada un saludo para la gente de la palma que lo está pasando mal y súper interesante la charla muy impresionante el tema de las imágenes yo también trabajo con algunas cosillas así ahora mismo estaba haciendo cosas con Copernicus y tal bueno más bien de automatización de descarga de datos y tal y nada nos ha gustado mucho vale perfecto muchas gracias muchas gracias a vosotros venga chao está recogido chao